Música 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 Ella baila como sea con la pollerita vieta Ella baila con tu fea, con la pollerita abierta Puede quitar, una pierna bojada Puede quitar, una pierna bojada Puede quitar, una pierna bojada En tierra, una pierna bojada En canaván, una pierna En tierra, una pierna bojada Y en claro, vamos a la zona de la mancha Que vamos a la cierta milla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!